¡Hola! ¡Pan las manos arriba! Empujando, 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 arriba Empujando, yes, empujando, arriba Es mi chica de los ojos cafés Y es mi chica de los ojos cafés Y es la chica de los ojos cafés Y es mi chica de los ojos cafés Mami, tú eres muy hermosa Y no te cambias por la dama de Rosa, mamacita Tú eres tan sweet Por eso ahora yo te canto en el 2000 Es mi chica de los ojos cafés Y es mi chica de los ojos cafés Y es la chica de los ojos cafés Y es mi chica de los ojos cafés Oye, mamacita, yo no quiero pelear Eres más bonita que Betty la fea Ponte la fila, no te voy a cambiar Este Renato que te va a pregurar Ponte la fila, no te voy a cambiar Este Renato que te va a pregonar conmigo Es mi chica de los ojos cafés Y es mi chica de los ojos cafés Y es la chica de los ojos cafés Y es mi chica de los ojos cafés Oh, oh 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 Los que no quieren más novela Los que quieren locura Los que quieren demencia Con la cosa nuestra Nadie se me trae Es mi chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café